bienvenidos cabarradas el día de hoy les traigo un vídeo rápido sobre el aumento de los stacks de munición este óptica y 2 acabemos con esto underlabs nos aprobó otras propuestas en este caso de aumentar la capacidad de los stacks de munición ahora los stacks de munición quedan así de mayor a menor 80 unidades de munición del lanzador de pirotecnia 64 la munición de cleo 60 el calibre 22 40 balas las 9 milímetros 25 357 punto 44 5,56 762 cartuchos escopetas y saletas ligeras 20 de las balas calibre punto 50 y la certeza estándar 4 la munición de lanzagranadas y del lanzador de estrellas también igual que como está en nuestra petición la olía de asalto llevada al máximo dará un 50% de munición extra lo cual también afecta a los dos laga roja esto camaradas buena suerte